Dime que no vayas sin nada, que como no he sido yo Dime que te sientes sola, que te mueres peor Yo por ti estaba así, que necesitas de tu amor Dime que te sientes sola, que te mueres peor Yo por ti estaba así, que necesitas de tu amor